o vas a hacerle aquí un ritual satánico madre mía me aparte si yo yo creo que mejor lo médico que hay ahí enfrente dos juntas y un borbón y yo por nuestro amor vale salud vale libertad que entre su maldad en el cuerpo de un animal me lo llevo que este hombre está muy mal será así tu cuerpo de anelli báilame a mí lo que tú quieras ser hola 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 qué ha pasado que se se va de princesa va a parir traerme un cuenco de agua caliente y gasas limpias el bicho está a punto de salir de la guarida es una niña sacáselo ¡Dios! ¡Me ha atacado! Pero que no está embarazada, ¿te? ¡Claro que no! ¡Se ha caído! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Pero está bien. Te lo van a dejar inválido, ¿no? ¿Se está reyendo usted de mí? ¡Sí! ¿No te rías de mí? A ver si tiene que cruzar la cara. ¿Qué? ¡Vaya! Te lo he explicado, caballo. Lo he dicho yo. O sea, a mí se va. Porque yo te quiero. Porque aún recuerdo. Ese primer beso que tú me diste cuando era el momento. ¡Bravo! Gracias. Eres muy bonita. La compuso todo el día y me trae el cagaba. Disculpenme, pero me tengo que ir. De verdad tengo prisa. Nos vemos otro día. Que no se le olvide, que me tiene que comprar los abanitos. El... 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 Milen su caballo, a ver si tiene mapa. Y por casualidad no sabe usted... Mapa... El mapa... Sí, sí. El mapa... El mapa... Es como ensalada... Es como ensalada... Puede estar aquí o allí... Que pollito de Aleli... Vaya movimiento, ¿no? ¿Dónde está la lata? Me va a quitar el puerto. Que esconde el mapa de la lata... Hombre... Hombre... Hombre, primo, dale, dale. Te quiero. Métamelo. Yo también te quiero. Bésame. Toma ahí en el higadillo. Un horubo de ellos. ¿Qué está esperando este momento? Te, cariño. ¡Ah! ¿Qué bonito es el amor, eh? De verdad. ¡Uh! Tenía que pasar... ¿Cómo? ¿Este no es tu cebra? Alguien le ha matado el caballo. ¿Cómo que alguien? Un momento. ¡Ay, Dios mío! ¿Botines? Creo que botines, sí. Ah, espérate. Vamos a... ¿Botines? Ah, sí. El gobernador ha matado a tu caballo, por cierto. Le ha pegado un tiro. Ha dicho por haberle llamado... De un... No sé cómo lo ha llamado. No le ha gustado nada. Que el gobernador Crawford ha matado a botines. Eso es. Ha recalcado lo de Crawford. Por haberle llamado Crawford, creo. Un regalo para lo que te hubieran mandado. Ahí, ahí detrás... Tienes otra piedra. No sé qué tendrás hecho, ¿no? No lo ha hecho mal en tu vida. Eso es. Dale ahí con el vero. Dale con el vero que te está dejando ahí los riñones. Trae el bonito revólver que lleva. Ay, qué caro. Besos. Perfecto, sin problema. Yo lo llevo. Vamos, guapa. Gobernador Crawford. Lo voy a dejar... Crawford, ya mira usted cómo lo voy a dejar. Como un héroe de batalla. Como bueno decir mi nombre, mal lo cuelgo del palo más alto de la ciudad. Adiós, Crawford. Qué majo. Vaya los empleados del gobernador. Dice que sí. Que le gusta la idea. Muchas gracias. Se ha puesto muy contento. ¿En qué carajo de idioma estaban hablando ustedes dos? Un ganés. A dinero. Bubar a dinero. Gracias, gracias, Bubar. Muy bien, muy bien hecho. Te has portado muy bien. ¿Te ha gustado el día de caza? Has aprendido un montón. ¡Buba! No te pongas detrás del caballito, rico. ¡Bubanfara! Vamos, al final se me muere el Bubar. ¡Hala! Creo que me he equivocado. ¡Media vuelta! ¿Cómo que me...? ¡Ay, no, cabrón! Julio Verdes. ¿Julio Verde? ¿Julius Verdes? Ah, Julio Verdes. César es un hombre que... César es un hombre que... Quería ir callar. Que si no, no me puedo concentrar. ¡Aza, Corpillán! ¡César! César, 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 César... ¡Está aquí! ¡Vamos! Ted sabe lo que hace. Tiene que haber sacrificios para lograr victorias. ¡César, César! ¡Soy César! ¡Ya está ahí! ¡Bloquead las puertas, rápido! ¡César, César! ¡Soy César! ¡Cierra la puerta! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dodo, que da algo, que da algo! ¡Pero cierra nada! ¡Cuidado, vamos a morir! ¡Cierra nada! ¡César, César! ¡Soy César! Sí. Muy bien. Hola, César. ¿Cómo estás? Cuánto tiempo sin verte. Sí. Será curta. Ahora la diferencia es que vengo preparado, César. Poca preparación. Basta para ver... Caballero es... Poder tener. Me has quitado más de lo que he podido tener, pero eso se acabó esta noche, César. ¿Quién tampoco debo sentir de sentimiento? Lo veo, César. Lo vas a sentir. ¿Qué dicho? Escucharme todos, lo quiero vivo, ¿vale? ¿Pero cómo es? ¡César, César! Ha poseído a César. No le hagáis daño, porque se lo haréis a César. No hay. Uta, cachaca, saca, muda, truca, atucanagasa, utaca, utacanakasa. Esto no fue ser serio. Madre lía. ¿Pero ahora lo otro? ¿Cómo se llama el otro? ¿Por qué, señor, me traigas de tu sal? ¿Por qué, señor, me traigas de tu sal? Otro, otro, otro Venga Tirito al aire Ya, hostia Me voy, ya me voy ¿Qué es tarde? Ahí va el lío de lazo ¡Socorro! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¿He dejado a mí de paz? ¿Están trabajando? Ay, Dios mío, Ted De verdad que Tienes unos labios espectaculares No, no, no ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I'm dead! ¡Ay! Pues yo te he velado Deja la piel ahora al lado del carro, ¿vale? Y me subo ¡O chillas! ¡O mueres! ¡Ostia, pues ha chillado! Deja la piel al lado de... ¡No, me escodas! ¡Corre, Ted! ¡Corre! ¡Corre, no! ¡Pero no te lo aguanto, idiota! ¡Salvado por el río! ¡Salvado por el río! ¿Pero qué le pasa, tío? ¿Por qué no reacciona? ¡Ah, que estoy escribiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Están todos muertos! ¡Me cago en mí! ¡Estaba es... ¡Repite eso! ¡Repérate que lo cargo! ¡Carga el arma! ¡Muy bien! ¡Guerda el arma! ¡Sí, sí, sí, sí! Pues yo por las dudas... Pues la saco... Pues la guardo... Pues la saco... Pues la guardo... Pues la saco y te apunto... ¡Y ahora la voy a guardar! ¡La saco! ¡La guardo! ¡Hola, Reche! ¡O la sacas o mueres! ¡O con sudas! ¡O mueres! ¡De la estracita! No, pues sí, bien explicado, ¿eh? ¿Y qué es más parte de la estracita? ¡Ah, mira! ¡Mita! Se negociaban las unas a las otras con su goteo inmerso y incítudo. ¡Ve agua conterante! Entiendo. ¿Y has encontrado a Amber? ¿Las... ¿Eh? ¿Qué si lo has encontrado? ¡No! Le dije... Te estás riendo de mí, madre de todo, soy hijo de puta. Voy a arrancarte el corazón impío con una hasta la mitad. Así fue como le acogí un... con mi fusil de... Así fue como de repente Cogí mi fusil de cerrojo Apreté Mi arma poderosa Y luchando contra las fuerzas Del firmísimo diablo La arranqué su corazón Infectuoso a aquel gran animal De repente el oso Cuando se murió Me miró con sus ojitos sin vida Y me dijo Me has matado Y yo le dije Efectivamente y si Estás muerto Tal día Llegó la hora De la caza Del oso y el cipiente Tomaros de vuestra mano derecha Y empecemos por ti Te tendrás que repetir conmigo Eh, sí Bien Yo, Ted Yo, Ted Te quiero a ti Te quiero a ti Amber A ver Como esposa Como esposa Y me entrego a ti Y prometo ser fiel En la prosperidad Y en la adversidad Y en la adversidad Bueno, ¿cómo? En la salud y el... Bueno, vamos a la salud A ver, Ted Tranquilo A ver, Ted, tranquilo Empecemos otra vez Empecemos otra vez Pero... Pero... Para, para, Ted Para Para, para, Ted Para Aprovechemos Aprovechemos Yo, Ted Yo, Ted Te quiero a ti Te quiero a dudar a mí Y tú dudas Yo dudo No te creas que voy a ser lo menos ¡Puta! ¡Que no me pegue! ¡Oh! ¡Uuah! ¡Ah, no ha podido! ¡Cacetines! ¡No! ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Ahora podemos volver, Ofe! ¡Vuelve casetines! ¿Ves cómo tenemos conexión? Sí, con eso le voy a poner Y una multa final Como me siga pegando ¡Mail! ¡Tota! He invertado Un... Un cachivache Verás ¡Lo he llamado! ¿Cómo lo he llamado? ¿El qué? ¿Que cómo lo he llamado? ¿El cachivache? ¿Qué cachivache? El que ha dicho Que ha llamado a un cachivache Por no ser... ¡El Lady Dark! ¿El qué? ¡Lady Dark! ¿Puede repetirlo, por favor? ¡Lady Dark! Vale ¿Y eso qué es? Es una especie de... Una osteopunda Intínseca Que se coloca debajo De la huevera Y te mantiene Los huevos calentitos En invierno ¿Hola? ¡Hostia! ¡Cooper! ¡Cooper! ¡Mi amor! ¡Madre mía! Te llevamos un rato esperando Porque también... Y no hay nada Tremenda paliza Como nada así Mira, si se lo hago aquí ya A ver Mira, a ver Ahí estoy yo Dios que... En el caso De que me trinquéis ¿La deuda La tendré que pagar? ¿O cómo va eso? Lo duda La mamadura La tiene que pagar, sí Y depende de cómo se comporte usted A lo mejor paga algún extra Ya depende de usted Pues no es tan solo La economía Para ti Señor Kaczynski Tiene usted dos días Para pagar O esconderse Lo que prefiera En dos días Me da tiempo A trincar a algún hijo de puta Por algún camino Y despobarlo Vivo Además Es que tengo Un montón de mercancía Ahí robada A ver si las hago Al mercadillo Haga el favor de salir Porque al final No sale usted de aquí Al final te parto la cara A ti y a tu amigo Me voy Porque es que Me está dando Un ardor de estómago Solo de estar aquí Miendo la cara Si me llamo palurdos También Va pasando el tiempo Y son cuarenta y un dólares Cuarenta y ocho horas, ¿no? Me voy de puta Estoy armado Y estoy muy loco Me he dicho atrás Caballero Me cago en la puta Madre mía Me atrás Si es que nadie me moleste Está armado Tengan cuidado No puede ser ¿Pero qué hace? ¿Este no es mi caballo? ¿O sí? ¿Qué hace? Tiene el cuello Porque siempre Lo había dado Como medio mellao Y me dijo Soy yo Soy calcetines Y yo le dije Te chupo el ojo Otra vez Y me dijo No, no Lo tengo mellao Sal y te quiero Es este idiota Maravilloso No tengo palabras Caballero Me las ha quitado A mí me ha dejado en blanco Ay, yo he conocido Un amigo mío Sí, sí Cuente, cuente Ay Yepa, yepa Ándele Ándele Esa va la puta Que no me la sabía Ay, me quemé Me quemé con el candil Hoy es el día De los muertos Celebremos Todos Juntos Tequila Pinche gringa Se me olvidó Poner una foto A mi queridísima Esposa Uf Mi esposa Es grandísima Buen día Ay Mis tiempos De gobernador Ay, yo me acuerdo Cuando yo era El ayudante De gobernador Fui gobernador Con el tiempo Que estaba ahí Gobernador En las sombras Nadie lo sabía Era ayudante Claro, se tenía cosas muy buenas Y empezaba con la campanilla esa A dar por culo todo el rato ¿La campanilla? No, no se han escuchado la campanilla Sí, no faltaba la historia del gobernador Sí Cuando estuvieron Claro Oh, se lo confisco Ya voy, ya voy Si ya se me vean Cómo hacer vosotros Las cosas Para la primera, la próxima vez Ay Se fue hecho bien La hombre Mi amiga ¿Cómo estás? No, no, es su amiga Guarda el rifle en el caballo Cállate Valiente Soldado Le voy a dar tres segundos Para guardarlo Se lo confisco Uno Que pesadilla Dos Que no muera Podríamos Podríamos No podríamos fornicar locamente Y tener más hijos Dime ¿No te gusta la idea? Sí, sí Pero todo eso mañana Entonces nos invitan Wifi Claro, claro Vamos a evitar Erna Venga Ah, pero no está por ahí En la taberna de té Se toma té con té En la taberna de té Tomamos té con pastitas Qué ricas están La taberna de té Es la taberna loca y fina Enborrachate Come trisquí mosquís Pesca una ardilla con tu amor Es la taberna de té No puede ser Que así una gente quiera ser No puede ser